¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos de regreso con el modo carrera y finalmente he decidido que de los dos porteros voy a comprar a Scoofed. Así es, estaba checado en los comentarios y bueno, la mayoría me pide que compre a Scoofed en medio espina y puede que tenga razón, es menor, 19 años, de gran potencial también, va a costar menos y también cobra menos. Así que vamos a ver amigos, cómo nos irá ahora con el italiano Scoofed. Estamos en la parte final de las transferencias y amigos, voy a comprar a Bruma por 14 millones de euros. Es un extremo izquierdo de 21 años solamente y lo puse también como volante ofensivo, así que lo puedo, digamos, alternar con el Sharawi o también con Isco. Vamos a ver la comparación con Oduamadi. Aquí está, ¿no? Tiene una gran velocidad, mejor habilidad y tiene solamente 21 años. Así que vamos a ver cómo nos va con Bruma. Estamos amigos en la Champions League, octavo de final frente a Sevilla y tenemos lesionados, lamentablemente. Se me lesionó Buenaventura en el último partido que jugué contra el Sassuolo y también Torres. Así es amigos, fuera por tres semanas y además de Siglio y también tengo, digamos, no está al 100% rojo. Pero bueno, lo voy a usar ahora en el partido frente a Sevilla. Así que nada amigos, lamentablemente lesiones en el equipo. Vamos a ver cómo nos va ahora en la Champions League. Estamos jugando en clase mundial. Seis minutos de noche. Sevilla contra el Milan por la Champions League. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos lesionados, Torres, Buenaventura, Deciclio. Así que lo tenía que poner, amigos, a Víctor y Barbo en la delantera, ¿no? Por lo general lo pongo por la parte derecha. Extremo derecho porque tiene mucha velocidad. Pero vamos a ver cómo nos va ahora como delantero centro. El centro. Cuidado. Cuidado, amigos. ¿Qué pasó ahí, ah? Un par de rebotes. No pasó nada, felizmente. Bueno, seguimos 0-0. Pasando a pudros en el partido por ahora, ¿no? Mira, el rechazo pasó cerquita. A ver. Corner para el Sevilla. Cuidado. En el centro. López. Ahí está, amigos. Yaraoui. Para Ibarbo. Tiene Ibarbo. La sigue Ibarbo. La tiene Ibarbo. El pase para... Vamos. Ahí está, amigos. Lo conseguimos. Primer gol de la noche. Aubameyang pone ventaja al Milan. En esta serie de la Champions League. La gran pase de Ibarbo. Gana el Milan 1-0 frente a Sevilla. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El pase para Vaca. Vaniga. 11 minutos. Montalivo. Cuidado. Ahí no. Está solo. Está solo. Está solo. ¡Uh! Amigos, la sacamos barata ahí. A ver, otra vez. Saque de meta para el Milan. Para nadie el cabezazo. Ahora sí, amigos. Otra vez. Víctor Ibarbo para el Xerawi. Tranquilo, tranquilo. El pase para Isco. Lo tiene Isco. Corner. Ahí está. Corner para el Milan. Cuidado. Cuidado. ¿Qué va a ser, Coque? Iborra. Iborra. Buen quite de Alexandro. Isco. Para Ibarbo. A ver, amigos. Ahí viene Víctor Ibarbo. La tiene Ibarbo. Se va con... ¡Ah! Esto era falta, árbitro, ¿no? ¿No era falta? Bueno. A ver. 30 minutos. Se viene ahora Vidal. ¿Se lo atreve Vidal? No lo creo. Vamos. ¡Uh! Buen quite de Rojo, ¿ah? El pase para quién? Para Carrico. Cuidado. Ahí está. Bien ahí con el quite. Ah, Mavellán. A ver. La tiene Montolivo. Tranquilo, Montolivo para Ibarbo. Ibarbo, amigos. Se va con todo. Se va con todo, amigos. El segundo gol. ¡El segundo gol de Ibarbo! Ahí está. 2 a 0. Tremenda actuación, amigos. Hasta ahora de Víctor Ibarbo. Un gol. Una asistencia. 2 a 0. Ven en Milán, ¿eh? Tremenda actuación, amigos. 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 Cuidado amigos Se viene el centro Vamos Isco Oh no 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 Llegué muy tarde Tarjeta María para Isco Bueno Lamentablemente Pero Amigos Tiro libre para el Sevilla A los casi 40 minutos El centro Cuidado Mi defensa Ahí está Vamos Tranquilidad Botala 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 A ver 41 Hasta ahora la tiene Sevilla Uff Que está haciendo ahí jugador A ver La tiene Vidal Para Vaca Cuidado amigos Tiene remate Uhhh Cuidado López ahí A ver Otra vez amigos Abate Tranquilo Se va con todo Se va con todo Ahí está amigos Uhhh Falta Falta Y amigos Creo que es Tarjeta María Si Tarjeta María Por la falta Contrabate De quien Vamos a ver De Tremu A ver Se la va a pasar Al otro Ay borra Vitolo Vamos casi 50 minutos Gana el Milan Ahí está Abamellán El pase largo para llevar Amigos Ahí está Vamos Ah Me la ganó al final Me la ganó al final Otra vez Bueno Otra vez a Sevilla Contra Tremu Ulinas Otra vez Que no se entre Que no se entre Uy Dios mío Viene ahí con la marca Vamos Isco El pase para Ibarbo Ah El portero salió Puta madre El saque de López Para Rojo Para Abate Mamellán Amigos Se va con todo Se va con todo Se va con todo 95 de velocidad El centro para Ahí va Ahí está amigos El tercer gol Uy No jodas Se salvó a Sevilla Ahí está El centro Uy No puede ser Estaba el tercero ahí Estaba el tercero ahí Ahora se viene Sevilla 72 minutos Vamos a ver La tiene Reyes Cuidado con Reyes Para Cristoforo Uy Amigos Cuidado Vanega A ver que va a hacer Vanega No pasa nada Se me lesionó Y no puede ser No puede ser Cuidado Ahora sí Final amigos Conseguimos la victoria Frente al Sevilla Así que comenzamos Con buen pie Esta Estas rondas Eliminatorias De la Champions League Derrotamos al Sevilla 2-0 Con goles de Ibarbo Y de Aubameyang Así que hasta ahora bien A pesar de las lesiones Seguimos en carrera Luchando por la Champions En la Serie A Y también en la Copa Ganó el Chelsea Frente al Evercruz En 2-1 Y nos toca ahora Jugar frente al Napoli Que está tercero En la Serie A Mensajes Le ponemos elogios Palabras de agradecimiento De López Por la oportunidad Que le di en el partido Así que Vamos a ver Como nos van En los siguientes días Nos tocará Napoli Y estamos hasta ahora Empatados con la Juventus En la Serie A Con 58 puntos Así que amigos Me despido Un saludo Y hasta la próxima